Abrimos la ventana del mundo polideportivo, lo que ocurre en otras disciplinas, se lo cuento en nuestra ronda. Chía se alista para recibir la acción de la escalada de los Juegos Nacionales de la Juventud. Esta va a ser la sede de la prueba de velocidad de los Juegos Nacionales de la Juventud. Por un tema logístico que tuvo el Ministerio con el muro que venía de Europa, no llegó y Chía pues tiene el único muro que para la prueba de velocidad existe en Colombia en este momento. Y la Federación Colombiana hizo un trámite con el Ministerio. Y tendrán las competencias desde la 1 hasta las 6 de la tarde con los mejores deportistas de esta disciplina a nivel nacional.